Tenemos un poquito mal porque nos falta el lastre, falta de enlastrar de aquí hasta arriba, lindero de Cauquil, todavía tenemos muchos problemas. Hasta la lomiteza de arriba tenemos algo así como esto, enlastrar de ahí para arriba, nos falta entero de enlastrar, solamente es así, solo lodo. En primer lugar, digamos, lluvio, cuando dejaron al glano estaba bonito, como rasparon un poco, no hay lastre, el lastre está muy poco. Como consta usted hoy día, medio lodoso. Aquí tenemos al presidente de la comunidad de Parcuspamba, sí hizo aparejar con la máquina esta cuesta, pero solamente está aparejado y es solo tierra, por ejemplo, cuando llueve entonces es intransitable, es puro barro. Yo por mi parte avancé hasta donde pertenece a Parcuspamba, avancé limpiar, pero está solo limpiado, falta enlastrar. Está casi solo hasta nuestro lindero de Parcuspamba, como decimos Ecuador, está limpiado. De para arriba no una parte. Como está lloviendo, entonces ya no, ni cuatro por cuatro sale. Sí, y para arriba, de la loma para arriba, ya pertenece a Cauquil, ahí está mucho derrumbos que no se ha limpiado, es intransitable prácticamente. Entonces le he pedido yo de favor aquí al señor alcalde, le he escrito, también al señor ingeniero, al ingeniero Murgilé, le he escrito y pedido de favor, pero sí me han dicho tal tiempo, tal día que nos van a ayudar, pero hasta ahora no nos ha llegado la ayuda que necesitamos. Prácticamente es una vía alterna de San Fernando Girón, porque esto viene por Cauquil, baja acá y pasa por aquí. Es una vía muy importante, por eso es que queremos dar un mantenimiento bueno, ojalá nos ayuden para ver si hacemos una vía que valga la pena. Es necesitada esta vía, porque tenemos agricultura, ganadería, todo eso, tenemos una necesidad tan grande que tenemos que trasladar, por ejemplo, estamos a unos dos o tres kilómetros que tenemos que entregar la leche, tenemos ganaderos con leche, tenemos que entregar leche, bajar acá a la vía Girón-Pasaje, tenemos que salir, por ejemplo, a las cuatro de la mañana para bajar a entregar la leche a las siete de la mañana, o tendremos que salir a Cauquil a entregar la leche. Humildemente necesito que nos colaboren el prefecto y el municipio también, porque los dos pueden ayudar, y nosotros también echar la mano con la comunidad y para ver si hacemos algo. El pedido sería, en primer lugar, que nos dieran un mantenimiento de vía, que nos colaboraran con un poco de lastre. Ahorita todavía no llueve mucho, es fácil para trabajar ya cuando entre mucho el invierno, ya ahí sí es difícil ya, porque prácticamente las maquinarias y todo eso ya no pueden subir, no hay cómo trabajar. Sí, ahorita está bueno de aprovechar hoy, ahora que está lloviendo poco a poco, hubiera el presupuesto para lastrarle. Más de un año no han limpiado, porque prácticamente el año pasado, en el invierno, creo que hubo muchos derrumbos y ahí quedó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!